Esto no es radio por 99.3 Yo quisiera decir desde el inicio de este comentario Que todo va a salir bien Pero no hoy Ya de por si es bastante difícil Tener que ser y entender que eres una especie de unicornio De animal mitológico en la política De esos de los que tienen que hacer vida partidaria Pero al mismo tiempo hacer vida en las luchas sociales Y ser de esas personas que lucha por una mejor clase política Y que todo el mundo dice No, los políticos no sirven Y que tú tengas que obligatoriamente Decirle si sirven Estamos aquí Estamos trabajando Ir a la plaza de la bandera Y que un día te digan No, los políticos hoy no son bienvenidos Es duro Y tú tener que asumirlo Y decir ok, no voy Y que tus compañeros digan No te podemos apoyar abiertamente Porque tú eres de un partido político Y tú no lo entiendas Y tú dices ¿Cómo es posible que si pensamos igual Tú no me puedas apoyar Porque yo estoy en un partido político Y yo tenga que cargar con eso? Ya es bastante difícil Es difícil Que tú tengas que explicar Día tras día Que la militancia en un partido político Es Digamos la exegénesis de la participación ciudadana Porque yo veo a los partidos Como un instrumento ciudadano Para ejercer la democracia Yo no lo veo Como un mecanismo de ascenso social Y económico Como lo ven muchos Y es difícil mantenerse así Es difícil mantenerse así En un estadio de la comunicación En el que el bocineo es lo que impera Y uno mantenerse limpio Es difícil Cuando es el mismo estado Este, el anterior Y cualquiera Que trata de comprar tu voluntad Tu pensamiento, tu cerebro Para que no pienses libremente Y uno mantenerse Aún en contra De muchas necesidades Limpio Limpio Para que además Uno tenga que darse cuenta Que los ataques Hacia su persona De un político Que está tratando de hacer las cosas bien Vienen De dentro de su propio partido Y lo digo porque Es lamentable Que de manera libre Elisongera Un amigo Que todavía considero un amigo Y lo quiero muchísimo Haya hecho el comentario A otro amigo Cuando le dijo Ah si José Martínez Brito Si José Martínez Brito Está en la Fuerza del Pueblo Porque a lo mejor Ustedes no lo saben Si Yo soy miembro De la Fuerza del Pueblo Miembro de la Dirección Central De la Fuerza del Pueblo Y fui candidato A diputado En el 2020 Por la circunscripción Número 2 Del Distrito Nacional Y recibí Mil y unos ataques Dentro de mi propio partido Donde Las ventas De los dirigentes Las compras De los dirigentes Se daban de parte De mis mismos compañeros Donde los fraudes Que pudieron haberse dado Se dieron dentro De los compañeros De la misma Fuerza del Pueblo Y con la polarización De votos La defensa De mis votos No la hizo Mi partido La tuvieron que hacer Otros partidos Que decidieron Ayudarme En ese sentido Porque el partido Estaba volcado Hacia otras cosas Otros intereses Y que ese compañero Tan cercano Al entorno Del presidente Fernández Sus palabras Hacia mi persona Frente a un amigo O sea Ah si José Martínez Brito Es Un militante Domiciliario Pues desde mi domicilio Te respondo Querido amigo César Fernández Desde aquí Desde mi domicilio A mi nadie Me paga Para que en esta Plataforma Yo represente Un partido político Ni tampoco quisiera Que me pagaran Porque aquí No me contrataron Para eso Y si en el día De ayer Mi amigo Tolentino Hizo un comentario Que de alguna U otra manera Tocaba al presidente Leonel Fernández Mi deber Es respetar El derecho A la libre expresión De mi compañero Y hacer silencio Y dejarlo Desarrollar Su comentario Porque yo No estoy En esta Plataforma Como un dirigente Político Estoy como un Comunicador Y desde mi Punto de vista Estoy haciendo Lo que me Corresponde Hacer como Político Pero que mal Que ya yo Sé lo que Piensa De mi Persona El entorno Del presidente Fernández Ya yo sé Si tengo O no Futuro Para las Próximas Elecciones Porque ya En el 24 Yo sé Que mi Militancia Está catalogada Como una Militancia Domiciliaria Y que no Tengo Posibilidades Que tengo Que empezar A buscar Para donde Voy Porque si Desde ahora Ya esa Es la Posición Desde ahora Ya yo sé Que me van a Hacer exactamente Lo mismo En un Partido Donde ser Un buen Militante Es decir Leonel O que entre El mar Y punto Donde no Puedes Pensar Donde no Puedes Aspirar Donde Estamos Claritos De que Incluso Con mucho Cariño Me refiero A él Porque lo Quiero Mucho Porque es Mi amigo Todo el Mundo Sabe Que después Del líder Va El lidercito Y que tus Aspiraciones Si eres Joven No tienen Ningún Tipo De asidero Porque todo Está claro Y organizado Y aún así Uno está aquí Aún a sabiendas De que tus Aspiraciones Sea Cualen sean Perdón No tienen Ninguna Razón De ser Porque todo Está organizado Uno se Mantiene aquí Ah Pero su militancia Es domiciliaria Porque uno aporta Lo que uno tiene El que puede aportar Calle El que puede aportar Firmas El que puede ponerse A ir a barrio A decirle a la gente Mira esto Aporta eso Yo que aporto Yo aporto Años De trabajo Y credibilidad Que yo he logrado En mi ejercicio De la comunicación Y del derecho Sin que la fuerza Del pueblo Ni ningún partido Tenga absolutamente Nada que ver En eso Yo lo he hecho Yo me he esforzado Y públicamente Para lo que ustedes A quienes ustedes Le pagan Para mencionarlos A ustedes A los influencers Que ustedes tienen Que pagarle Para que mencione Sus nombres Yo lo hago de gratis Eso aporto yo Al partido Mi credibilidad Mi nombre Mi accionar político La gente que ve Que yo estoy haciendo Las cosas como se deben Que yo respeto Los tiempos de campaña La ley electoral Que yo no hablo De mi candidatura Cuando no Está abierta Las elecciones La campaña electoral Y yo lo hago bien Ah pero yo no soy Un buen militante Repito Un buen militante Es el Aquel Cuya única propuesta Es Lo que diga Leonel Y le voy a decir Algo A ustedes Al entorno cercano Del presidente Fernández Quizás Sabiendo Que esto Firma Una especie De estigma A mi persona Pero da pena Y vergüenza Que yo Hoy Soy de la fuerza Del pueblo De la dirección central De la fuerza Del pueblo Nunca he tenido Otra militancia Salvo en mi Juventud temprana Que no sea Al lado del presidente Fernández Y que si hoy Yo quiero hablar Con Luis Sabinader Yo puedo Y tengo como hacerlo De manera directa Pero no hay forma De comunicarse Con el líder Esa es la nueva forma De hacer política Con un candidato Así es que pretendemos Salir a las calles Con un candidato Que no hay forma Siquiera De saber Lo que piensa Cuyo entorno Ya anda Cercenándole La cabeza A aquellos Que están haciendo O tratando De hacer La buena política No aquella Buena política No La de verdad Cuando desde ya Uno sabe Que no existen Aspiraciones Oportunas Que ya el turno Está definido Y que hay que Sentarse a esperar Señor aquí hay gente Que no puede Que quiere aspirar Por ejemplo A la alcaldía O a la senaduría Y no puede abrir la boca No sabe Que hacer Porque tiene que esperar Que gente se decida Y mira Que yo no me refiero A Omar Porque Omar Es un tipo Que tiene una aspiración Y una Una formación política Y un accionar político Muy bonito Él es amigo De los amigos Y él Su humildad Habla por él Pero es por temor Al líder A su padre Que nadie quiere Ponerse Sentarse a aspirar Y decir Mira yo quiero Yo quiero ser alcalde Yo quiero ser senador Yo quiero En algún momento Perfilarme Como presidente De la fuerza del pueblo Y en algún momento Cuando Dios Lo permita Ser candidato Presidencial De la fuerza del pueblo Quien dijo Ya se está definido Y aún así Uno se mantiene aquí Y entienden Que la buena militancia Es que uno Tenga que defender A capa y espada Absolutamente Todo Sin razonar Quitarse su cabeza Y entregársela A ese grupo Y no pensar Es lamentable Con esto concluyo Pero no Primero Yo no soy Un militante domiciliario Todos los días Estoy aquí En esta plataforma Tocando los temas Que la sociedad Necesita que yo toque Segundo Los votos Que yo puedo llevar Los dos Tres Cuatro Cinco votos Que yo pueda llevar A la fuerza del pueblo Son votos Que la fuerza del pueblo No se va a encontrar Ni en sueños Porque son votos De gente Que no cree En el sistema Político dominicano Y yo soy Un lazo conductor Y si tú No te das cuenta De esto Es tu problema No mío Que mi labor Es esa Ser un ente social Y darle Credibilidad Al sistema De partidos Que ustedes Han dañado Que no es necesario Ni obligatorio Que yo me code Con la gente Que ustedes se codean Que yo no voy A ensuciar mi nombre Haciendo vida política Con la gente Que se ha robado Este país Y que hoy Están en la fuerza Del pueblo también Que por lo menos Me tengan el respeto De permitirme Que yo no tenga Que salir en una foto Al lado de esas personas Para yo cuidar Mi dignidad Y mi buen nombre Que lo he creado Con mucho esfuerzo Pero no Para ustedes Eso no es ser Un buen militante Hay que quemarse Hay que sentarse Al lado de un ladrón Y tirarse una foto Para que ustedes Digan que eso Es una buena militancia Me niego a hacerlo Como me niego A entender Que es verdad Que todo el mundo Es bienvenido En la fuerza del pueblo Me niego a pensarlo Pero además de todo Quiero decirles Así como les dije Que los tres, cuatro, cinco votos Que yo pueda llevar A la fuerza del pueblo Ustedes nunca se van a cruzar Con ellos De esa misma manera Les digo Que una candidatura Que yo pueda llevar Desde la fuerza del pueblo También aporta Al menos A hacer a los jóvenes Entender que existe Esperanza Y posibilidad Porque militancia joven Solamente existe En el PRM La demás Es de dedo En todos los demás partidos De dedo Y que yo Aún habiendo tenido La experiencia Que tuve En la circunscripción Número dos Del Distrito Nacional Yo siga aquí Debieran agradecérmelo Y no es falta de humildad Es que es muy difícil Haber tenido que ver A tu partido Trabajándote en contra Porque tu llevabas Porque tu llevabas una candidatura Bonita Independiente De la candidatura presidencial Porque yo lo que quería Era ser diputado Es un poder distinto Se supone Como lo dice la constitución Que es el poder legislativo Pero no Todo el apoyo Económico Del partido Y las vallas Y todo aquello Iba para una persona Cuya única propuesta Era Lo que diga Leonel Y por último Que da mucha pena Que públicamente Esa sea la forma De detractar A un compañero Y yo lo estoy haciendo Públicamente Precisamente por eso Precisamente por eso Desde aquí Desde la humildad Y comodidad De mi domicilio El programa Más escuchado Actualmente De la República Dominicana Al que donde Si ustedes quieren llegar Tienen que guayar la yuca Porque aquí tu no entras Por ser leonelista Luisista Danielista O miguelista O hipolitista No Aquí tu entras Como que dice El audio Esto que tu estas viendo aquí No es fácil No es fácil Esto es flow de la mata Flow que fluye De la fuente original Ríanse Si Porque hay que reírse Para llegar aquí Hay que esforzarse Y hacer cosas Que ustedes En su vida Han hecho Que es acercarse Al pueblo dominicano Y entender Que su lealtad Debe estar Al pueblo dominicano No a un partido Político No a un líder Lamentablemente Somos seres humanos Y no en todo Vamos a estar de acuerdo No en todo Puedo estar de acuerdo Con el presidente Fernández Pero aspiro Pero aspiro a estar En un partido Donde estar en contra De algo que piense El presidente Fernández Sea válido Por aquello De que supuestamente La democracia existe Pero al mismo tiempo Pretendo y aspiro Y concluyo con eso A estar en un partido Donde el líder De ese partido Sea cercano Y ustedes No lo tengan secuestrado Y además de tenerlo secuestrado Está dándole codazos A los que están tratando De hacer política De la mejor forma Del mundo Sin robarse Todo por delante Es una pena Que eso pase En partidos Que se supone Que tienen como Como líder espiritual Digamos así Porque no No líder Personalmente Porque ya no está en vida Al autor De la mancha indeleble Eso no es verdad Al autor del cuento aquel Donde la gente llegaba Se quitaba la cabeza Y la dejaba ahí En el escritorio El hombre que siempre Estuvo en contra de eso Tú no puedes Praticar eso Y decirme que eres bochista No Y yo lo digo claro Yo no soy bochista Pero mira Necesito hablar Sí Y yo también voy a decir algo Porque yo quiero pedirle disculpas A mis compañeros Por el comentario Que yo hice ayer Porque yo No porque sabía Que la militancia Quizás se iba a tomar Coyo Yo no tengo nada Contra Leonel Fernández Veo Que Carlos Rubio Ha comenzado Una campaña Contra mí Y yo no quiero pensar Que la fuerza del pueblo Esté sumándose Arriba de Carlos Rubio Un ser Que yo no tengo Por qué denigrarlo Yo no vivo El único partido mío Por el cual yo voto Y voy a votar Se llama A los Foque Media Group Ese es mi único partido Y tres gente Que voy a A defender Si se tiran A A candidato Que no sé Si lo tendrá En un futuro Es usted Hermano Jiménez Pedro Manuel Casas Y usted En cualquier partido Que usted Te puede contar conmigo Y con El Un millón Quinientos mil Seguidores Que tengo Entre todas las redes sociales Lo pongo a mi disposición Yo creo en la juventud Pero para yo terminar El gobierno Hace tres días Siete días Me manda una propuesta Sesenta mil pesos Yo tengo que llevar Propuesta Con fecha Del quince de junio Porque ya yo tengo Un cliché Diciéndole hace tiempo Que no recibo eso Montomás y Tevis Nombre del programa Y número de cuotas Diarias o semanales Certificación del medio Donde transmite Carta de la DGI ITSS Registro proveedor del estado Aquí falta poner Hasta el ticket De la cabaña Donde uno va Papel de buena conducta Papel Entonces yo no Yo no embromo con eso Pero aquí yo le puedo decir Para que ustedes vean Atención Carlos Rubio Aquí dice Nos Buenas tardes Nos interesa trabajar Con Ramón Tolentino En una campaña del DICOM Que él se registre Motocicleta De usuario Que la misma respuesta Yo no Trabajo para el gobierno Lo que tú estás mostrando Y que una nómina Eso fue algo Que hicieron Y yo no estaba Mira con lo que yo Me estoy fajando Con guiones De películas Y con post Que cada post mío Está de cuarenta Sesenta Cien mil pesos Gracias a esta plataforma Desde que llegué aquí Que ayer fui contratado Para también Para un documental Yo no vivo Y que Si el PRM Me da cincuenta mil pesos Por lo que yo pagué Yo le arranco Por lo que yo luché Por el PRM Yo le arranco la cabeza Yo cincuenta mil pesos No Termino diciendo lo siguiente Rolando Rosado Mateo Dijo que quiere venir Y yo creo que tiene un derecho A réplica Y ojalá aquí Que venga Le permitan venir A el ex director De la DNCD Rolando Rosado Mateo Porque Él Tiene derecho a réplica De hablar de la ruta De 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 lo que es El cartel de Sinaloa Pero Lo que ustedes están haciendo Es un daño A Leonel Fernández Buscando personas Para que hablen De estos temas Y esperen los próximos días Donde le van a sacar El monstruo Que sacó Danilo Que destruyó A Leonel Fernández Y ustedes En vez de abrir los ojos Ramón nos está dando Un consejo Y termino diciendo Que No es posible Que en el Que Que en la fuerza Del pueblo Entren carajo Que a mi no me importa Pero me duele Que lleguen carajo Que estén por encima De Compañeros Que no solamente Los que están aquí Que están allá Y los pongan Por encima de ellos No va para parte El partido La fuerza del pueblo Va para adelante Con gente Como Brito Como Jiménez Como Omar Gente Jóvenes Y no importa Quien venga Lo pone por encima De ellos Es mi consejo Porque déjame decirte Carlos Rubio Que a mi me dicen Leonelista Y hasta del palacio Me escribieron Y tú eres de Leonel Un mes Hablando de las obras De Leonel Luego me dicen Luego me dicen Que era del PLD Ahora me dicen Del PRM Si manchó Mi comentario Yo le pido disculpas A mis compañeros Yo hice un comentario Justo De algo Que está en la historia Yo no quiero Yo no quiero Para pasarle el paso A Johnny Yo no quiero Ni siquiera Decirle Si no Permíteme Me siento En la fuerza del pueblo No me dejan hablar Si no Pero tengo que Porque estábamos hablando No, no, está bien Tú avisas Si da tiempo El segmento Si no Hago mutis Está bien Disculpame Como no Ella no entendió Lo que yo iba a hacer Pero adelante Dale, dale, dale Mira yo recuerdo En una ocasión Que fui Porque hablé con Brito Y me preocupaba Que no había Ni siquiera una valla De Brito Y cuestioné Y pregunté Bueno Nadie me respondió Absolutamente nada Respecto a eso Lo que sabíamos De la candidatura De Brito Lo sabíamos Por las redes Exacto Quiero Traer a colación Algo interesantísimo Que en una ocasión Dijo mi compañera El gurú Y es que Cuando tú Te vas a jugar Vaquebol Y te ensucia Y sudas Y luego llegas A tu casa Y te cambias La camiseta No estás limpio Simplemente Te has cambiado La camisa Hay que tener Mucho cuidado Con el círculo Que rodea Al doctor Leonel Fernández Primero Lo que dice Brito No se está Respetando La junta central Electoral Aquí nosotros Criticamos A la gente Que hace Campaña De estiempo Ustedes Le están Haciendo También Una cosa Es ir A las comunidades Hablar Con tu gente Organizar Tu partido Y una cosa Muy distinta Ir con banderas O ir vestido O ir vestido De arriba A abajo Eso es Proselitismo Y eso está Mal Que Leonel Fernández Tenga a alguien Que vaya a un programa De televisión Y diga No porque en el 2024 No porque subirá Las escalinatas Eso es campaña Y eso no está bien Y ustedes atacan Cuando otro partido Hace eso Parte del equipo De esta plataforma Entre esos estaba Yo Estaba Don Santiago Y estaba Santiago Matías Hijo Fuimos hace más De ocho meses A Funglode El mismo doctor Leonel Fernández Me dijo en mi cara Que vendría aquí Que vendría a presentarse Al programa Y luego Su Su equipo Que es bastante Desorganizado Canceló Con una informalidad Increíble Después de que me dijeron Que si venían Yo he pasado Esto ha sido vergonzoso Y bochornoso Frente a mis compañeros Que yo les di la cara Porque para mí Lo más importante En un ser humano Es la palabra Y usted me dio su palabra Y no vino Este programa no es mío Usted puede venir mañana A mí particularmente No me interesa Que usted venga A mí A mí ya Porque Todo el mundo En campaña Va a salir Y va a dar una entrevista Entonces para nosotros Era más interesante Entrevistarlo Desde otra perspectiva Y en otro contexto Su grupo Entre comillas Organizador No tiene todo Menos organización Ojalá Que así Como su inteligencia Es innegable La organización Sea igual De innegable Por eso Llega tarde A los sitios Donde va Gente esperándolo Una, dos y tres horas ¿Por qué? Porque solo alrededor Usted tiene Un grupo de lisonjeros Que le dicen Yes men Y sí Y sí a todo Y a ningún lado Se llega Cuando todo el mundo Lo único que hace Es rendirle pleites Sea Estoy de acuerdo Con mis compañeros Usted no es un tótem De oro Para tenerlo Allá arriba Usted no está En el Olimpo Usted está aquí Jesucristo Que es el hombre Más grande De todos los tiempos Ayer hoy y siempre Se acercaba al pueblo Él no se quedaba En un templo Para que fueran Allá a adorarlo Él salía a las calles Él abrazaba a su gente De eso se trata esto Usted me ha brindado Su amistad Y yo le he brindado La mía Por ende entiendo Que los amigos Son para decirse Las verdades Yo tampoco puedo estar Aquí haciendo Un aleluya De algo que yo estoy viendo Que está muy mal Les repito Este programa no es mío Usted puede venir Cuando usted quiera Pero a mí particularmente Siendo muy honesta Se me ha quitado Todo el interés De su presencia Aquí en el espacio Un espacio Donde hay un grupo De jóvenes Que se esfuerzan Cada mañana Por llevar la información Que así como decimos Que de tal lugar Lo están haciendo mal O de tal partido Tenemos que hacerlo Aquí también Porque nosotros No vamos a hacer Una alfombra Para colocarnos Para que nos estén Pisoteando Ese grupo de alrededor Es imposible Doctor Leonel Fernández Que usted Que se sepa Que usted Es muy impuntual El tiempo De la gente Vale El tiempo es oro El tiempo de la gente Que lo espera Vale Pero como usted No tiene nadie alrededor Que le diga la verdad Usted está ahí En Funglode Y empieza a llegar gente Y usted tiene un grupo De gente esperándolo En otro sitio Y recibe Y recibe Y el tiempo del otro No No solo es el tiempo Suyo que vale El tiempo de los demás Y si usted me dio Su palabra No solo a mi Sino a parte del equipo De esta plataforma Que voy a pensar yo Si usted me hizo Esa promesa No sé Si lo que está diciendo El pueblo dominicano También son promesas Y se quedará así Sin tener una palabra firme Ya para concluir Este segmento Porque sé que Nadie más Va a decir más nada Esto fue un comentario De José Martínez Brito De José Martínez Brito Y no de una posición Política Tampoco No de una posición Política Para que sepan No involucro En absolutamente Nada de lo que yo dije A ninguno De mis compañeros Porque es una posición Mía Brito Y que Tolentino No tiene que pedirnos Disculpas En este programa No hay que tener miedo No hay que pedir disculpas Pero no por tener miedo Señores Sino porque nosotros Defendemos la democracia Y si es así Esto es un Esto es un Esto es un lugar Democrático Donde yo tengo que respetar Lo que diga cada uno De mis compañeros Y eso no afecta En lo absoluto La relación nuestra Totalmente Porque que nosotros No vamos A estar peleando Por gente Que se da en la mano Por gente Que hace alianzas Nosotros no tenemos Eso señor O sea Yo sé que se nos pone El estigma A todos Porque cuando tú Asumes una posición Como lo ha asumido Brito O muchos aquí Incluso Ariel En su momento Cuando uno asume Una posición Automáticamente La gente entiende Que tú como ciudadano No tienes voz Ni voto Por eso Brito Ponía el ejemplo De cuando estaba En la Plaza de la Bandera Él es un ciudadano Él es un dominicano Él es un comunicador Por encima de político A diferencia de muchos Que se quitaron El traje de ser humano Para colgarlo En un clavo Y simplemente ser político Que no son padres Que no son esposos Que no son hijos Son simplemente políticos Nosotros no somos así Señores Yo me rehúso A vivir en un país Donde se nos castiga Por tener una opinión No Eso es normal En diferentes lugares Sí pero qué triste Qué triste Qué triste Y qué triste Que seas tú Que tengas que decirlo Te lo digo A sinceridad Que yo esté En un partido Repito En el que yo No pueda tener Una opinión O en el que yo No pueda decidir Yo respetar Los tiempos electorales Porque inmediatamente Soy catalogado Como un mal militante En un partido Donde yo Me rehúse A ser bocina De nadie Porque tengo Mis aspiraciones A ser un representante Del pueblo dominicano No de Leonel No de la fuerza Del pueblo A ser un representante Del pueblo dominicano A través De un instrumento Bonito Como lo es La fuerza del pueblo Así como lo pienso yo Y así como yo Trato de convencer A todo aquel Que me dice Me voy contigo A donde sea Que me preguntan ¿Y por qué En la fuerza del pueblo? ¿Y por qué? Porque es un instrumento Bonito Porque es nuevo Porque aquí tenemos esperanza Tenemos fe Podemos tener aspiraciones Y al final Se me ríen en la cara Porque según ustedes Y según ustedes Se expresan Sobre mi participación política Yo soy un militante domiciliario Yo creo que es eso Que no salga Esa campaña Que no salga Eso es Déjame decirte Él es Eso es el Futbolista de la secreta Perdóname Yo no había oído Un disparate más grande Que ese Yo no entiendo Señores Yo estoy aquí Todos los días Haciéndolo Todos los días Haciendo política Todos los días Solo que yo la hago De la manera correcta De la manera que ustedes Nunca aprendieron a hacerla Me sorprende que tú digas Que tienen influencers Dentro del partido Porque nunca aprenden Yo pienso que nunca hay dinero Mire, es más A ustedes Al círculo del presidente Y a ti Mi amigo César Cuando tú encuentres Un comunicador Con la credibilidad Que tengo yo Con la Con la influencia Que tengo yo Y con la disposición Que tengo yo Y al que tú No tengas que pagarle Me llamas Y me dices el nombre Que tengo yo No tengas que pagarle